Es posible que no haya otra concepción que capture más la imaginación que la idea de viajar en el tiempo. Estas ideas han existido por siglos, pero cuando Albert Einstein lanzó su teoría de relatividad del recorrido del tiempo, él puso las bases para la posibilidad teórica del viaje en el tiempo. Nadie más ha demostrado exitosamente el viaje en el tiempo, pero nadie ha sido capaz de dominarlo tampoco. El astrónomo Carl Sagan estaba en lo correcto cuando dijo que el tiempo es resistente a una simple definición. Muchos de nosotros pensamos que sabemos lo que es el tiempo, pero es difícil de definir. La evidencia de que no os estamos moviendo a través del tiempo se encuentra en todo. Nuestros cuerpos envejecen, edificios erosionan, etc. La mayoría de nosotros sentimos la presión del tiempo al ser empujados a cumplir plazos y hacer citas. El tiempo es también definido como siendo de la cuarta dimensión de nuestro universo. Doctor Esquizo Las otras leyes dimensionales son de espacio, incluyendo arriba y abajo, derecha e izquierda, adelante y atrás. El tiempo no puede existir sin el espacio y asimismo el espacio no puede existir sin el tiempo. Esta relación interconectada del tiempo y espacio es llamado el espacio-tiempo continuo. Lo que significa que cualquier acontecimiento que ocurra en el universo tiene que involucrar tanto espacio como tiempo. Según la teoría de Einstein, de la relatividad especial, el tiempo se retarda al hacerse un objeto a la velocidad de la luz. Esto conduce a muchos científicos a creer que viajando más rápido que la velocidad de la luz podría abrir la posibilidad del viaje en el tiempo al pasado o al futuro. El problema es que se cree que la velocidad de la luz es la velocidad más alta a la cual algo podría viajar, por lo cual es iberosímil que podamos viajar al pasado. Al acercarse un objeto a la velocidad de la luz, su masa relativista se incrementa hasta que a la velocidad de la luz se vuelve infinito. Acelerando una masa infinita más rápido que esto es imposible, o por lo menos pareciera serlo en estos momentos. Pero el viaje en el tiempo en la otra dirección no es tan difícil y el futuro pudiera algún día ser un destino posible. Mientras los escritores han producido algunas grandes ideas para máquinas del tiempo en el transcurso de los años, una máquina del tiempo en la vida real todavía está por construirse. La mayoría de las teorías del viaje en el tiempo no se apoyan en máquinas para nada. En vez de esto, el viaje en el tiempo más probablemente será hecho por medio de los fenómenos naturales y nos transportará instantáneamente de un punto en el tiempo a otro. Estos fenómenos espaciales, los cuales ni siquiera estamos seguros de que existen, que incluyen agujeros negros rotantes, agujeros de gusano y cuerdas cósmicas. Cuando las estrellas, que son más de cuatro veces la masa de nuestro Sol, legan al final de su vida y han quemado todo su combustible, estas colapsan bajo la presión de su propio peso. Esta implosión crea agujeros negros, los cuales tienen campos gravitacionales tan fuertes que incluso ni la luz puede escapar. Usted piense la forma de un agujero negro como algo similar a un cono de lado. Es grande por arriba y se estrecha en un punto, llamado una singularidad. En la singularidad, las leyes de la física cesan de existir y toda materia es aplastada más allá del reconocimiento. Este tipo de agujero negro, que no rota, es llamado un agujero negro, Schaussschild, nombrado por el astrónomo alemán Karl Straussschild. Otro tipo de agujero negro, llamado agujero Kerr, es también teóricamente posible. Los agujeros Kerr son agujeros negros rotantes que pueden ser usados como portales para viajes en el tiempo. En 1963, el matemático neozelandés Roy Kerr propuso la primera teoría realística para un agujero negro rotante. En esta teoría, las estrellas moribundas colapsarían, derrumbándose en un anillo rotante de neutrones, que produciría suficiente fuerza centrífuga para prevenir la formación de una singularidad. Ya que el agujero negro no tendría una singularidad, Kerr creyó que sería seguro incorporarla sin que sea machacada por la infinita fuerza gravitacional en su centro. Si los agujeros Kerr existen, podría ser posible pasar a través de ellos y salir fuera de un agujero blanco. Un agujero blanco tendría la acción inversa de un agujero negro. En vez de absorber todo hacia su fuerza gravitatoria, usaría alguna especie de materia exótica con energía negativa para empujar todo hacia afuera. Dado que muy pocos sabemos acerca de agujeros negros y agujeros Kerr, los agujeros Kerr pudieran posiblemente existir. Sin embargo, el físico Kip Thorne, del Instituto Californiano de Tecnología, cree que las leyes de la física previenen tal formación. Él dice que no hay tal manera de entrar y salir de un agujero negro. Cualquier cosa haciendo la tentativa de entrar en un agujero negro será succionada hacia adentro y destruida antes de siquiera alcanzar la singularidad. Hay otro fenómeno que apoya esta teoría. Los agujeros de gusano. Thorne cree que podría haber otro tipo de estructura similar a un túnel existiendo en el universo. Lo que conocemos como agujero de gusano, también llamado puentes Eistenrosen, son los que tienen el mayor potencial para viajar en el tiempo, si es que existen. No solo nos permitirían viajar a través del tiempo, sino que también nos permitirían viajar a muchos años luz de la Tierra en solo una fracción del tiempo que nos tomaría con métodos convencionales de viaje espacial. Los agujeros de gusano son considerados posibles, basado en la teoría de la relatividad de este, la cual afirma que cualquier masa curva el espacio-tiempo. Para entender esta curvatura, piensa en dos personas sosteniendo una sábana y estirándola hasta ponerla firme. Si una persona fuese a colocar una pelota de béisbol sobre la sábana, el peso de la pelota la haría rotar hasta la mitad de la sábana y causar que la sábana se curve en ese punto. Ahora, si un mármol fuese colocado en el borde de la misma sábana, este viajaría hacia la pelota por causa de la curvatura. Colocando una pelota de béisbol en el lado superior, causaría que se formase una curvatura. Si una masa igual fuese colocada en la parte de debajo de la sábana, en un punto que corresponde con la ubicación de la pelota de béisbol en la parte de arriba, la segunda masa eventualmente se encontrará con la pelota. Esto es similar a como los agujeros de gusano pudieran formarse o actuar. En el espacio, las masas que colocan presión en diferentes partes del universo eventualmente podrían reunirse para formar un túnel. Este es un agujero de gusano. Podríamos entonces viajar de la Tierra hacia otra galaxia y de regreso relativamente rápido. Entonces, ¿cómo relacionamos todo esto con los viajes en el tiempo? En la siguiente teoría nos adentraremos un poco más. Esta teoría aún de cómo podríamos viajar de ida y regreso a través del tiempo usa la idea de cuerdas cósmicas. Propuesto por el físico de Princeton, Richard Wood, en 1991. Esta teoría lo que sugiere es que son objetos como cuerdas, que algunos científicos creen fueron formadas en el universo temprano. Por lo tanto, estas cuerdas pudieran alinear toda la longitud del universo y están bajo inmensa presión. Millones de millones de toneladas. Estas cuerdas cósmicas, las cuales son más finas que un átomo, generarían una enorme cantidad de empuje gravitacional sobre cualquier objeto que pasa cerca de ellas. Los objetos atados a una cuerda cósmica pueden viajar a increíbles velocidades y porque su fuerza gravitacional distorsiona el espacio-tiempo, pueden ser usadas para el viaje en el tiempo. Empujando dos cuerdas cósmicas muy juntas o una cuerda cerca de un agujero negro, podría ser posible envolver lo suficiente el espacio-tiempo para crear curvas cerradas similares al tiempo. Una nave espacial puede ser convertida en una máquina del tiempo usando la gravedad producida por las dos secuencias cósmicas, o la cuerda o el agujero negro, para que se propulse hacia el pasado. Para hacer esto, circundaría alrededor de las cuerdas cósmicas. Sin embargo, todavía hay muchas especulaciones en cuanto a si estas cuerdas existen. Y si lo hacen, ¿en qué forma? Ud mismo dice que para poder viajar hacia atrás en el tiempo, incluso un año, tomaría una vuelta de cuerda que contuviera la mitad de la energía de masa de una galaxia entera. Y como con cualquier máquina del tiempo, usted no podría ir hacia atrás, más allá del punto en el cual fue creada la máquina del tiempo. Un dato muy curioso, la verdad. Estaba cuestionando anteriormente, la teoría de la relatividad afirma que, al acercarse la velocidad de un objeto a la velocidad de la luz, el tiempo se hace más lento. Los científicos han descubierto que incluso a velocidades del transbordador espacial, los astronautas pueden viajar unos pocos nanosegundos hacia el futuro. Para entender esto, imagínese a dos personas, la persona A y la persona B. La persona A se queda en la Tierra, mientras que la persona B parte en una nave espacial. En el despegue, sus relojes están en perfecta sincronía. Mientras más cercana viaja la nave espacial B a la velocidad de la luz, más lentamente pasará el tiempo para la persona B. Si la persona B viaja por solo unas pocas horas al 50% de la velocidad de la luz y regresa a la Tierra, será obvio para ambas personas que la persona A ha envejecido mucho más rápido que la persona B. Esta diferencia en envejecimiento es porque el tiempo pasó mucho más rápido para la persona A que para la persona B, quien estaba viajando más cerca de la velocidad de la luz. Muchos años pudieron haber pasado para la persona A, mientras que la persona B experimentó un lapso de tiempo de solamente unas pocas horas. Averigüe un poco más acerca de esta paradoja gemela en cómo funciona la relatividad especial. Si los agujeros de gusano pudieran ser descubiertos, pudieran permitirnos viajar al pasado así como al futuro. Aquí está cómo funcionaría esto. Digamos que la boca del agujero de gusano es el transportable. Si alguna vez fuéramos capaces de desarrollar una teoría que funcionase para el viaje en el tiempo, podríamos abrir la habilidad de crear problemas muy complicados de resolver. Una paradoja es definida como algo que se contradice a sí mismo. Aquí están dos ejemplos comunes. Digamos por el argumento mismo que usted podría viajar hacia atrás a un tiempo antes de que usted naciera. El mero hecho de que usted pudiera existir en un tiempo antes de que usted naciera, crea una paradoja. Si usted hubiera nacido en 1960, ¿cómo podría existir en 1955? Posiblemente la paradoja más famosa es la del abuelo. ¿Qué podría pasar si un viajero en el tiempo fuera hacia atrás y matara a uno de sus ancestros antes de que el viajero naciera? Si la persona muerta es su abuelo o su abuela entonces, ¿cómo podría esta persona estar viva para poder regresar y matar a su abuelo? Si pudiéramos cambiar el pasado, esto crearía un infinito número de paradojas. Otra teoría con respecto al viaje en el tiempo nos trae la idea de universos paralelos o historias alternativas. Digamos que usted viaja hacia atrás a conocer a su abuelo, cuando él era todavía un muchacho. En la teoría del universo paralelo, usted pudiera haber viajado hacia otro universo, uno que es similar al nuestro, pero tiene diferencias y diferentes sucesos y eventos. Por ejemplo, si usted fuese a viajar hacia atrás en el tiempo y matara a uno de sus ancestros, usted solo mató a esa persona en un universo, el cual ya no es el universo en el que usted existe. Si usted entonces trata de regresar a su propio tiempo, usted pudiera terminar en otro universo paralelo y nunca ser capaz de regresar al universo de donde partió de un inicio. La idea aquí es que cada acción causa creación de un nuevo universo y que hay un número infinito de universos que existen. Cuando usted mató a su ancestro, usted creó un nuevo universo, un universo que era idéntico al suyo propio, hasta el momento en el que usted cambió la sucesión original de eventos. En fin, esta gran teoría de los viajes en el tiempo nunca tendrá un final. Siempre habrá infinitas posibilidades de especular o imaginar cómo podríamos viajar hacia atrás o hacia adelante. Cómo abrir diferentes líneas temporales, universos paralelos y vidas alternas. Pero todo esto sigue siendo un misterio. Cómo abrir diferentes líneas temporales, universos paralelos y vidas alternas. Fíjalo lo 최고. Mediante líneas temporales, universos paralelos y vidas alternas. Cómo abrir diferentes líneas temporales, universos paralelos, universos paralelos y vidas alternas.